la semilla más extraña de todos los magners solamente tenemos que venir generar un mundo nuevo y acá tenemos que escribir youtube así literalmente youtube y cuando entramos al mundo nuevo lo primero que hay que hacer es ir directamente a la izquierda eso es no quiero ver el tutorial y ahora tenemos que ir directamente hacia la izquierda yo voy corriendo porque claro estoy muy short y no quiero hacer ningún corte porque si no la gente no me va a creer pero es que si en esta semilla nosotros vamos directamente a la izquierda ya llegando por este bioma bueno voy a tener que acelerar un poco ya llegando por este bioma de acá tendríamos que ir encontrando un lago no y cuando llegamos a este lago que van a ver que hay dos bloques acá estos bloques es un material raro ok cuando rompemos este material raro y lo vemos en el inventario nos revela que se trata de lana procesada